Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es? ¿Qué es lo que nos ve? Los jóvenes entraron en conciencia. Es decir. Vi mucha gente bajando, porque yo venía desde una clínica del barrio alto. Mucho gente bajando desde el barrio alto. Muchos jóvenes, muy bien vestidos, profesionales, saliendo de su trabajo. A la marcha. ¿Por qué? Porque ellos también tienen sueldos que no son suficientes. En algunos casos tienen trabajos inestables. Y nos ven un futuro claramente. es decir, esto es muy, muy masivo y por eso digo yo que no hay espacio para no empujar con decisión los cambios, y ahí respondo a tu primera pregunta, me doy una vuelta larga, perdona no hay problema se necesita una coalición que tenga realmente interés y en esto es muy interesante comparar los programas en la mañana tuve un entrevero con un candidato un colega de la democracia cristiana que decía que en el área de salud nosotros no teníamos propuestas concretas, yo me conozco el programa de la ley y el derecho, entonces fui a mirar el programa de Jasna Broste y la verdad es que los diagnósticos son muy parecidos, se diría que nos copiaron por supuesto, pero el diagnóstico es parecido, y yo no he visto los de la derecha, más allá de mirarlos superficialmente, podemos coincidir en el diagnóstico, el punto está en las propuestas ¿qué es lo que dice? utiliza verbos como evaluaremos, analizaremos propiciaremos, favoreceremos y la verdad es que para mi, gran parte de esas cosas ya lo hemos escuchado muchas veces y suenan a chaya, suenan suenan a más de lo mismo, o sea un diagnóstico correcto y propuestas insuficientes completamente no se ve una voluntad potente detrás aquí se necesita, como nosotros lo planteamos claramente, hacer un impulso enorme a la salud pública inyectar los recursos de una sola vez, terminar con esta cotización separada realmente mancomunar las cotizaciones y agregar encima, tener voluntad con los medicamentos, es decir aquí se plantea, por ejemplo, que los medicamentos van a ser un bien de interés del Estado, y si es necesario se va a activar la capacidad productiva del Estado para proveer los medicamentos y que los medicamentos en los sistemas públicos sean gratuitos como corresponde en cualquier país decente que si a ti te dan una receta en un hospital o en un consultorio tú pasas a la farmacia y la retiras no la tienes que ir a comprar a precios de farmacia coludida entonces eso es lo que estamos diciendo eso es lo que la gente demanda es nada más que normalizar un país que se hizo en extremo neoliberal usted es cierto que las bases de la exconsertación al escuchar la descripción vamos a la pura descripción les debe parecer muy similar a HL1 que había un espíritu también de un cambio en la constitución y varios problemas que ya estaban pero hoy día, ¿por qué sería distinto? ¿cuáles son las condiciones distintas que harían que el electorado y las personas digan sabes que ya estas personas no me representan? yo de nuevo te agradezco mucho la pregunta porque eso es cierto de hecho hasta ahí yo duré con la concertación yo voté por la concertación por muchos años lo tengo que reconocer porque en algún momento había una capacidad de una decisión transformadora creo que la misma Michelle Bachelet en mucha medida tenía ese impulso y la verdad es que también la verdad sea dicha si se hubieran acogido muchas de las propuestas de ella en previsión en reforma tributaria en pensiones incluso alcanzó a hacer propuestas en el ámbito constitucional probablemente no habríamos tenido esta crisis pero ¿qué pasa? que tuvo un enemigo interno tuvo un enemigo interno en Ignacio Gocchio que no se había leído el programa en Pérez Lloma que bombardeó en Burgo en gran parte de la democracia cristiana los amigos ya sabemos aquí además en la quinta región quienes son los ladrones del agua entonces la verdad es que yo ahí tengo que hablarle al pueblo concertacionista como ex concertacionista que fui en algún minuto porque yo sé que en el pueblo socialista en particular que en el pueblo PPD que en el humanismo laico y cristiano hay mucha gente muy hermosa con muchas ganas de transformación con muchas ganas de hacer cosas y han sido en gran medida abandonadas por sus dirigentes abandonadas por sus parlamentarios no en todos los casos pero muchas veces hemos visto como parlamentarios elegidos por la concertación se alineaban alegremente con la derecha por lo menos hasta antes del estallido y es cosa de mirar el historial de las votaciones entonces yo creo que a eso me refiero con que hay que ampliar desde luego aquí estamos las fuerzas populares el Frente Amplio el Partido Comunista y varios otros partidos menores pero la verdad es que en la base en el pueblo en el humanismo laico y cristiano en las bases de la concertación que muchas veces ya no votan o que van a votar por Boric porque masivamente hay hace poco un documento de 350 socialistas que adhieren a Boric ya dejaron de tener esperanza en esa coalición incluso los separos ya no aprobó este ya no aprobó este puede ser una mujer digamos que tiene mucha voluntad de cambio ella misma pero dentro siguen estos mismos siguen estos mismos quiero apuntar ahí la votación del cuarto retiro Roboste había comunicado que iba a aglutinarse el sector para aprobarlo y dentro desde el mismo partido un voto en contra Carolina Goy ahí lo tenemos ahí tenemos como en el fondo ahí hay una un desapego una desafección una desconsideración con las necesidades de la gente ese es un ejemplo y cómo imagínate el periodo electoral cómo se repetiría esto en periodo no electoral lamentablemente si uno revisa la historia hay que acordarse antes del estallido social el primer año el gobierno de Piñera veíamos a Chahín y a gran parte de los parlamentarios votando consistentemente con la derecha votando consistentemente con la derecha ahora había un cambio por suerte no, no por suerte por la presión de la gente entonces nosotros somos una coalición que quiere hacer las cosas bien que quiere hacer las cosas digamos técnicamente bien sustentadas que vamos a ver cómo lo financiamos que vamos a buscar financiamiento para lo cual probablemente seguramente va a ser que una reforma tributaria pero tenemos una voluntad clara de cambio tenemos una voluntad política tenemos planes definidos en el área de salud como decía hay 11 estrategias con varios puntos en cada uno y por lo tanto yo le hablo a todo el mundo que estuvo en el apruebo incluso hay gente de derecha moderada que apoya los cambios porque una persona con el corazón bien puesto tiene que entender que una sociedad tiene que tener dignidad que el estado tiene que proveer los bienes que tiene que proveer y que hay que proteger la naturaleza y que hay que proteger la salud de las personas y eso es transversal en Inglaterra que es gran parte del modelo que nosotros proponemos del sistema de salud público universal hay un primer ministro conservador y a ese primer ministro conservador y a su partido no se le ocurre desmontar el sistema de salud público y bueno y desde luego fundamentalmente al pueblo que se ha dejado de ser representado por la coalición de la ya ni sé cómo se llama la ex concertación oye don Carlos hay mucha gente que todavía aún así no vota aún así no vota y hay muchas razones para poder decir esta es la razón pero está expectante al proceso ¿cómo esas personas se pueden conectar con la política que muchas veces va muy por arriba y se pierden el tecnicismo y la persona al final hace una reflexión que supongo que más de alguno lo está escuchando que ha visto esto dice total yo igual tengo que trabajar por supuesto mira la verdad es que el trabajo otorga dignidad todos tenemos que trabajar yo creo que nadie espera que el Estado le lleve la plata a la casa mientras uno duerme siesta de eso no se trata incluso el trabajo esto es más avanzado en algunas filosofías se plantea como una cosa por dignidad no por ingreso la verdad es que esto va a ser una discusión de futuro probablemente el trabajo y los ingresos van a tener que estar separados por lo que se viene por la robotización y todo pero no me quiero meter en eso pero el trabajo dignifica de todas maneras todos tenemos que trabajar todos tenemos que aportar para los demás porque trabajar en lo que sea significa aportar para los demás lo mismo en pandemia cuando las personas que sacan la basura no pueden trabajar o la pueden sacar la consecuencia sobre todos la verdad es que todos necesitamos a todos y no hay un trabajo más digno que otro y eso no va a terminar en ningún tipo de modelo de sociedad y la verdad es que nadie quiere dejar de trabajar porque uno trabaja porque quiere lo que quiere donde quiere a veces no es exactamente lo que quisiera pero uno siempre está haciendo un aporte a la sociedad no se trata de eso se trata de que entre todos porque eso es el Estado el Estado no es una cosa separada el Estado en rigor no existe somos todos nosotros mismos que entonces decidimos organizarnos políticamente para que el Estado administre recursos de todos para todos ¿cómo le diría a esas personas que dicen yo igual tengo que trabajar ¿qué me importa a mí esto? este proceso tú igual tienes que trabajar pero te tiene que importar porque tiene que ver con qué pensión vas a tener tiene que ver con lo que se demora la interconsulta de tu mamá con lo que se demora la cirugía de tu abuelita con lo que se demoran los lentes de tu abuelo tiene que ver con la dignidad de eso tiene que ver con qué posibilidad va a tener de tener una vivienda de arrendar una vivienda o de comprar una vivienda en el futuro tiene que ver con cómo vas a pagar la educación de tus hijos en cuánto te vas a endeudar es decir estas cosas no son niñas no son secundarias los chilenos vivimos pagando por todo como dije falta que nos cobren por el aire nos cobran caro por el agua nos cobran caro por la luz nos cobran caro en los servicios públicos y después nos dan una receta y hay que comprarla caro a precios a precios de farmacia coludía que tienen márgenes por sobre el 40% entonces eso la verdad es que siempre te influye y lo que digo yo mira yo soy un ciudadano que si bien es cierto tuvo un pasado estudiantil me he dedicado a trabajar como todo el mundo como un profesional y en estos años de madurez en el fondo yo y muchos otros queremos ofrecernos ofrecernos genuinamente estamos dispuestos incluso a suspender una actividad que amamos como la medicina con la intención de hacer las leyes que recojan los principios de la nueva constitución y transformen de una buena vez y en un sentido muy positivo a Chile amigos estamos junto a Carlos Lezaeta lo dije bien porque él nos mencionaba que por ahí siempre le cambian a pero ya no hay error y estamos en la sección conoce al candidato a medida que nosotros vamos conversando amigos y amigas abajo están sus redes sociales también está nuestra sección en la página web donde usted puede entrar y ver sus redes sociales y los programas de los candidatos yo lo quería llevar a otro punto ¿cuál serían los ejes principales de la campaña? por más que usted ha hablado y le ha dado importancia a la salud al medio ambiente yo diría que bueno hay algunos claros que los repito y los repito pero no por repetido hay que insistir lo primero actuar con honestidad y transparencia en la política ustedes me conocen muchos ustedes me conocen pero los que no me conocen tienen mi compromiso de que vamos a actuar como hemos actuado hasta ahora siempre en nuestra vida profesional con honestidad con transparencia y un paso más vamos a combatir la corrupción es decir allí donde la veamos la vamos a denunciar y la vamos a combatir eso me parece primero y muy importante y es básico y con eso le hablamos a toda la gente de la prueba que está saturada con cosas como por ejemplo Soquimich o la ley o la ley de pesca o todos estos contubernios de la política de los negocios a usted que le parece eso que antes los cargos podían durar casi una vida 26 años en el cargo en el cargo ojo que ahora todavía hay posibilidad porque me cambio diputado a senador me cambio senador a diputado es decir uno si entra a un lugar es a servir en el caso nuestro nosotros estamos en nuestra actividad que nos encanta y si ustedes mañana me eligen como diputado como yo espero yo entro a servir por un periodo además estoy en misión estoy en una tarea específica ustedes me mandataron a hacer un trabajo y ese trabajo se determina más si la convención constitucional determina que eso dura 2-3 años nosotros felices hasta ahí llegamos porque apoyamos la convención constitucional absolutamente de eso se trata de hacer las leyes que traduzcan los principios de la constitución y en esto quiero ser muy claro y esto es muy importante quizá lo más importante que está pasando en Chile es la convención constitucional y quizá esta elección de parlamentarios que van a hacer las leyes que emanan de la convención constitucional son una elección hasta más importante que la elección presidencial porque el presidente que le toque el que sea yo creo que vamos a ser nosotros pero el que sea va a tener que administrar una crisis por 3-4 años pero los parlamentarios vamos a empezar a hacer las leyes de la república que deberían durar al menos algunas décadas por lo tanto yo animo a la persona que no ha votado a que se informe a que se instruya a que lea los programas de los distintos candidatos particularmente por supuesto los llamo a que voten por mí por las cosas que he dicho pero si no voten por una buena opción que no signifique el retroceso que no signifique el rechazo que el rechazo ahora trata de vestirse de muchas maneras y de muchas críticas en el fondo para no permitir que haya un cambio constitucional elijan parlamentarios que estén por las transformaciones que apoyen los principios de la convención constitucional que apoyen al gobierno que va a tener que administrar esta grave crisis oiga y en cuanto a eso a la constituyente ¿cierto? ¿qué le parece esto de que el presidente pierda un poco de poder? me parece excelente Gabriel lo ha dicho con claridad yo espero cuando salga del gobierno tener menos poder del que tengo ahora porque vivimos en un país sumamente presidencialista que eso fue reforzado por supuesto por la constitución de la dictadura y por la idea de Jaime Guzmán y necesitamos desde luego un sistema al menos semipresidencial o parlamentario ahí hay una discusión yo creo que nosotros tenemos una tradición presidencialista pero puede ser un sistema parlamentario o un sistema donde el presidente no tenga tanto poder y esto esté mejor distribuido o sea al punto de que aquí parece un rey el presidente parece un rey un rey además que no se puede derrocar y eso genera crisis que no se pueden resolver porque por último no hay fusibles como eliminar cambiar el primer ministro todo eso es decir necesitamos un sistema donde el poder esté mejor repartido donde los gobernadores existen nosotros decimos con claridad se acaban los delegados presidenciales si un gobernador se elige democráticamente con una mayoría abrumadora como nuestro gobernador Rodrigo Mundaca ¿por qué tiene que tener esa figura de un delegado presidencial delegado que no le ha ganado a nadie que no ha ganado ninguna elección? el gobernador el gobernador es el que dirige la región punto con claridad es otro ejemplo por ejemplo que nos diferencia de estas otras coaliciones que no hablan con claridad fina el delegado presidencial el gobernador democráticamente elegido y democracia interna dentro de la región vemos como también el centralismo también opera en la región y como de repente Valparaíso y Viña aunque no sea de Valparaíso tienen preeminencia sobre Cabildo Petorca como en el patio trasero bueno ahora espero que no va a pasar con Rodrigo porque él viene allá ya lo han criticado pero el centralismo siempre es una tentación y el poder tiene que estar mejor repartido oiga y ese centralismo que también se da en las regiones en educación y salud ¿cómo se corrige? bueno mira a ver yo creo que también hay otro tema lo hemos hablado a propósito de la municipalización tenemos gestiones muy buenas en algunos municipios en salud y en educación y otras muy malas o sea podemos llegar a tener 300 tipos de salud y 300 tipos de educación desde luego que tiene que haber una dirección técnica desde los ministerios y todo ahora después tiene que haber espacio siempre para adecuaciones locales y regionales viven en un país tan extenso que tiene realidades tan disímiles como el desierto y la Patagonia que desde luego tienen que haber adecuaciones locales y bueno en ese sentido el que los gobiernos regionales se potencien va a permitir eso va a permitir que cada región busque su destino probablemente en el futuro hay que redibujar el mapa a lo mejor hay que hacerlo yo pensaba en estos días en base a las cuencas hídricas por la crisis que tenemos uno de los más graves problemas que tiene el planeta pero que tiene Chile también es la desertificación probablemente la gestión de las cuentas deberían mandar en el orden territorial en fin hay mucho que pensar al respecto en eso también es importante el debate que apoyan las universidades probablemente hay que redibujar el mapa del país pero desde luego que aumentar el poder regional a través de darle el poder a los gobernadores democráticamente elegidos debería ayudar en ese aspecto oye don Carlos y aquellos que llaman que en realidad no se necesita mayores cambios sino solo gestión no es verdad eso no es verdad mira es una dicotomía falsa desde luego que siempre una mejor gestión es importante yo mismo fui gestor he sido director de hospital yo mismo me pagué de mi propio documento porque no había un recurso un curso un diplomado en administración hospitalaria para hacer mejor mi tarea desde luego y yo que tenía un horario que iba de 8 a 4 llegaba a las 7 y me iba a las 8 9 de la noche ¿para qué? con el ánimo de servicio público con el ánimo de mejorar la gestión y eso es cierto uno puede mejorar la gestión pero no es suficiente si no tiene recursos yo lo que logré trabajando extraordinariamente es bajar el déficit todavía me acuerdo de las cifras de 300 millones a 80 millones y eso significa que nos faltaban 80 millones o sea se necesita una inyección de recursos públicos enorme al sistema salud público un sistema de salud único un fondo universal de salud que recaude las cotizaciones de ambos sectores porque en un lado se atiende con el 55% de los recursos al 80% de la población y con el otro 40% al 20% y además hace el aporte adicional para poder lograr los objetivos en el tema del agua está tan escasa algunos hacen un llamado a sacar agua del mar a tapar los regadíos para evitar la erosión pero lo hemos dicho mira hay sequía la verdad es que yo me maravillé porque los europeos están sumamente afectados porque llevan 3 años de sequía y nosotros tenemos 11 años de sequía mínimo o 14 según como se mida según como se mida y por lo tanto hay sequía indudable pero también hay saqueo y eso no es un eslogan es cosa de ver el otro día veía una imagen que muestra con un dron como tenemos al lado de monocultivo que los monocultivos de partida no son no proveen una diversidad de la naturaleza y atentan contra la biodiversidad de florecientes de palta o de cítrico al lado de poblaciones humanas secas sin agua eso tiene una relación con la dignidad son personas que no tienen agua suficiente para beber que no tienen agua suficiente para bañarse niñitas que por ejemplo están en su periodo de regla una lolita y no tiene agua para lavarse de eso estamos hablando de dignidad humana básica básica con una cantidad de agua que va por debajo de las recomendaciones internacionales se corte el suministro una hora para que cualquiera que está en la ciudad se dé cuenta de lo necesario que es el sistema potable de agua bueno Raúl entonces ahí está la importancia de por qué es importante la ley porque si hay sequía hay que parar el saqueo y para eso tiene que haber parlamentarios como nosotros que están con voluntad de hacer ese cambio de enfrentar estos poderes ya sabemos que en Chile gran parte del poder y del saqueo lo tiene gente ligada a la derecha pero en la quinta región hay mucha gente ex ligada a la concertación para no nombrar un partido que empieza con D entonces no si lo vamos a decir lamentablemente está demostrado que muchos personajes de la democracia cristiana o ex personajes de la democracia cristiana son parte del saqueo es una pena decirlo pero es así es así y hay otros es decir que eso no se puede permitir es decir yo estoy seguro que las personas humanistas cristianas que las personas del pueblo que adhiere por ejemplo la democracia cristiana no está de acuerdo con eso y que votó a prueba y que votó por cambio entonces yo los llamo a elegir buenas alternativas dentro de las que estén cercanos a ellos o tomar las muestras pero elijan personas que realmente nos representen y que empujen los cambios que necesitamos todos necesitamos oiga don Carlos antes de dejarlo con los amigos para que usted los invita a conocer sus redes y programas le quiero hacer una pregunta respecto a esta campaña que tiene un poco se instaló contra la misma cambio constitucional y ahora con esta opción de su lista por parte de algunos partidos de la derecha ¿qué diría usted? bueno claramente el rechazo vestido de otra manera son los mismos por lo demás 8000 bots alguien decía y yo la verdad que eso no lo sé pero que hay personas que están continuamente bombardeando y pelando y mintiendo y sembrando la mentira continuamente para bombardear este proceso ¿para qué? para generar un impacto en la opinión pública y lamentablemente lo han logrado parcialmente para que finalmente se imponga el rechazo ahora el rechazo a la constitución que se va a proponer es la misma estrategia están aprovechando el poder del dinero el poder de la influencia de los medios la posibilidad de acceder ilimitadamente a las redes sociales para el rechazo vestido de otra manera lograr que no se apruebe en cambio en este país la verdad es que yo creo que la gente por suerte despertó que nos tenemos que mantener conscientes que nos tenemos que mantener vigilantes no podemos retrasar a la situación que teníamos con la constitución de Guzmán que estaba hecha para sostener fue una constitución hecha para sostener a Pinochet permanentemente y favoreció el ultra-pre-decidencialismo y el hecho de que no se pudieran hacer los cambios con estos quórums supramayoritarios y todas esas cosas que no tienen que ver con la democracia lo hemos dicho Raúl nosotros no aspiramos a nada más que a normalizar este país este es un país anormalmente neoliberal todos nos hemos neoliberalizado todos tenemos incorporados muchas tonteras como que hay que pagar la gente pidiendo pagar por educación pidiendo pagar por salud acostumbraba a pagar por los medicamentos acostumbraba a pagar caro por servicios básicos yo todavía me acuerdo que antes el agua era regalada hoy día no se puede porque es casa pero pero nos acostumbraba y ahora tenemos que acostumbrarnos a un país normal donde el Estado se hace cargo de sus ciudadanos porque simplemente además con los sueldos que hay en Chile y con los precios que hay en Chile simplemente no alcanza si estamos hablando de economía doméstica un sueldo hoy día un sueldo mínimo para Chile debería ser 700.000 pesos probablemente era 550.000 pesos hace varios años cuando lo dijo la iglesia hoy día eso equivale tranquilamente a 700 y 700.000 pesos en Chile es un sueldo de subsistencia de subsistencia si se considera alimentación pago de servicios básicos pago de lo mínimo no estamos hablando de viajar a ninguna parte la familia se toma vacaciones con eso no no para nada no alcanza ni va a ir a Rancagua entonces estamos hablando de un sueldo de subsistencia y ¿cuáles son los sueldos en Chile? la mitad 350.000 pesos por eso nosotros decimos que rápidamente vamos a ir a 500 y es insuficiente porque estamos hablando con responsabilidad pero con voluntad o sea vamos a empujar eso y entonces si eso afecta a las pibes va a haber subsidio va a haber gradualidad y todo pero la gente tiene que tener un sueldo digno las personas si tienen un sueldo indigno en su día laboral entonces si viven en pobreza en su día laboral porque el 80% de los chilenos gana menos de 800.000 pesos ¿ya? es decir la mayoría de los chilenos en rigor son pobres ¿ya? y por eso que la clase media es mentirosa ¿ya? porque la verdad es que las personas de clase media son pocas ¿ya? porque la gran parte de los chilenos vive en la pobreza aunque no lo se haya enterado ¿ya? eh si vive en pobreza cuando tiene un trabajo activo cuando se jubila cae en la miseria ¿ya? la 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 en Chile los sueldos son de pobreza y las jubilaciones son de hambre entonces esa ese tipo de cosas tienen que movernos realmente a elegir parlamentarios y proyectos como el de la pro dignidad y parlamentarios como este ciudadano que se ofrece que realmente tengan intención de hacer un cambio gradual pero potente con decisión oigo claro le dejo ahí la su cámara para que pueda invitar a los amigos a conocer su programa avisándole que nos juntamos el lunes sí pues la semana y ahí tengo una noticia muy interesante sobre todo para la comunidad de Villa Alemana y Quilpue y las ciudades vecinas vamos a tener la próxima semana de cierres como coalición vamos a tener un cierre en Limache en Quillota en Quilpue pero el día lunes vamos a hacer un cierre de nuestra campaña de la campaña diputada mía del doctor Carlos Luzadeta vamos a estar acompañados por un candidato a core del Marga Marga que es Sebastián Balbortín que ha estado con nosotros y que pertenece a la coalición también y vamos a tener un cierre en el Paseo de la Torre ya tenemos la autorización de nuestra alcaldesa vamos a tener un grupo muy interesante una familia que se llama Los Morenas se hacen llamar así que cantan canciones del folclore latinoamericano tienen canciones propias ¿a qué hora? eso va a ser a partir de las 19 horas en el Paseo de la Torre 19 horas a partir eso lo voy a tener aquí primero y después se va allá y ahí me voy corriendo va a estar mi equipo ayudando a montar y todo 19 19 horas de Chile bueno se correrán unos minutos vamos a empezar con Los Morenos y probablemente otra sorpresa musical y vamos a repasar el cancionero latinoamericano algunos grupos y canciones tan cercanas para nosotros como ya Puente y Guimán y todo y en una familia muy talentosa que va a ser muy interesante para ustedes verlo así que invito a toda la comunidad de Villa Alemana de Quilpue que asista al Paseo de la Torre el día lunes a partir de las 19 horas porque tenemos preparado con mucho cariño un cierre de campaña y un agradecimiento a todo el cariño a todo el apoyo a todas también las propuestas a todas las observaciones las peticiones que hemos recibido en este periodo intenso de campaña ya pues ahí ya saben amigos el lunes nos juntamos y reforzamos la idea entonces de cierre de campaña que estén muy bien nos vemos que estén muy bien adiós gracias Raúl gracias a todos los video oyentes video oyentes para adiós a radio a la yaz a la yaz